¡Muy buenas a todos! Soy Agono, estoy aquí con Valkyria En lo que viene a ser una nueva serie, como veis, bueno, como veis, esto es Variant No sé si lo conoceréis o no lo conoceréis Pero lo vais a conocer, vamos a hacer una serie Y esto es la introducción a lo que viene siendo la... Un momento que quite esto, que yo me lío con esto Y va a venir siendo lo que es la introducción a la ciudad de Variant Esto es un servidor MMORPG en el que puedes hacer misiones Habrán diferentes minas que las enseñaremos ahora mismo Y guardia Como veis hay guardia y diferentes mobs Si no me equivoco se llaman mobs, ¿no? Bots, son bots Sí, bueno, bots, mobs, como lo queráis llamar En el caso es que son bichos que se mueven que son guardia Bueno, si continuamos por aquí tenemos lo que vienen siendo los niveles de fuerza Las habilidades, lo que vienen a ser las habilidades y lo que quitan y eso Lo que valen de oro Y al otro lado están las de protección y salud Ahí está Si también Si venimos por aquí tenemos lo que vienen siendo los colores O sea, el rojo oscuro son los boss, lo que vienen a ser ¿Los jefes? Los jefes Enemigos son rojo más claro Verde son los pasivos Los que no se mueven ni nada O sea, los que son amigos, por así decirlo Amarillo son misiones únicas Y azul son mercaderes Los naranjas son misiones secundarias Ahí está Nosotros grabaremos sobre todo misiones primarias La secundaria seguramente la haremos Poscámara Poscámara Oh my gosh Venga Vale Aquí tenemos la herrería Que esto de malo lo visitamos todos los días Si, herrería, armaría Ah, herrería, armería Como lo queráis llamar Aquí como veis podemos comprar armadura Hasta hierro Están atacando en iguara Pues que ataquen Aquí tenemos hasta de madera A lo que viene siendo hierro Pasando por oro y eso Menos lo de diamante Y aquí, bueno, pues tenemos arco y flecha Los precios no son muy altos Ya que el dinero pues lo conseguimos fácilmente en la mina La piedra la pagan muy, muy bien Como veis hay un montón de casas Pero las casas están todas Prácticamente todas ocupadas Bueno, estos son El mercado, por decirlo así Si, esto viene siendo un mercadillo pequeño Hay muchísimos como este, por ejemplo Este es un poquillo más grande Ahí Te puedes alquilar tus tiendas Pero en varias Posiblemente no pilléis ninguna tienda Si, si, mira Enseñame Quiero que enseñe mi caprichito Venga, vamos a enseñarle su caprichito No sé si conoceréis a Celopan Pero justo su caprichito está justo al lado de la casa de Celopan Si, justamente la casa de Celopan está ahí detrás Ahí Este es mi caprichito Aquí tenemos la casa Si, tu caprichito pasa a desaparecer Y yo voy a enseñar la casa de Celopan Pues si, es la casa de Celopan y Ramsutep Dos youtubers A mi gusto muy, 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 muy Que me encanta, vamos Que veo mucho sus vídeos y eso Y caprichito Y aquí tenemos su caprichito El caprichito de Valkiria Aquí una tienda de una tienda Que no es ni tienda Esto lo utiliza más como su casa No cabe nada más, o sea, hay huerto Hay hornos, hay de todo Pero no cabe nada más Muy chulo todo Aquí sí Hay zanahoria allá Claro Y patatas y de todo Bueno, pues eso, lo he dicho Esto es la casa de Celopan El caprichito de Valkiria Aquí tenemos una pequeña plazoleta Una plazoleta al andalú No sabían qué hacer ahí Hicieron ahí cuatro palos con escaleras encima Y ahí se quedó Aquí tenemos otra plaza De estas que hay un chase Que esto es un chase Pues eso es un chase Un tío Y que Un tío más Unos palos Que tú le das así Y le das pum al botón Claro Y cuando te mueras Bueno, estos son los Lo que se puede decir Guardar las almas Tú le das al botoncillo ese que hay ahí Y te No, no te guardan Almas Calla Te guarda la alma O sea, el alma Y cuando mueres Reaparece ahí Sencillo, fácil Pero no te guardan los objetos No, los objetos no te los guardan Evidentemente Ya sé, ella es la hostia Pero no, no te los guardan Vale, ahora si Si es que lo encuentro Vamos ahí a Es que la ciudad es grandísima Y encontrar los sitios Un poco jodido ¿Tú te acuerdas Donde se compraba Donde se vendía la piedra? Sí, allí Tú sigues recto Ah, sí, yo sigo recto Yo sigo No, no, no Vale, pues aquí Donde veis este ladrillico De aquí Aquí Mucha gente aquí Pues aquí está topeta de gente Como veis Pero bueno Aquí se puede vender la piedra La grava, la obsidiana La arena, la tierra Y la piedra sin refinar O sea, sin picar Y comprarla Y comprarla, claro Comprarla y venderla Aquí si vemos por arriba Creo que no hay nada Nada, aquí no hay nada Se han enseñado todos los establecimientos Me parece muy mal, eh Calla Y la verdad que la piedra La compran a muy buen precio Yo me tiro el día en la mina Nada más que picando Para conseguir dinero Y poder Aquí tenemos un tío llama Un tío llama Un tío de oro Cani, cani Eres un cani Cani, cani No, no hay pvp Así que no podemos matar a nadie Ya, deja las canillas ahí Vale, se nos escapa algún establecimiento Pues no Si no quieres enseñar la mina Que es solo piedra y carbón Eh, bueno Vamos a enseñar la mina Ya que estamos Y luego, pues Si te parece bien Vamos a enseñar Acia O sea, vamos hasta allí Y luego Os lo enseñamos Sí Sí, pero sí Vale Eh, a ver A ver, a ver, a ver La mina está allí Ya la veo Ya la diviso Ya me estoy centrando yo más en la ciudad No ves Hay distintas Ahí hay un caballo, por ejemplo Hay caballos también Aún no sé cómo se compran Pero sí, hay caballos también Tantos vendidos Tantos vendidos No, no, antiman Esto es una mina Una mina de piedra Solo piedra y carbón Más adelante Habrán minas de hierro Diamante Bueno, diamante No sé si habrá Bueno, espera Explico un poco, por favor Aquí ahora mismo Aquí ahora mismo me acabo de tirar Pero como veis No me hago daño Porque es un plugin o algo así Que cuando te tiras Pues no te hace daño Y bueno, explica Explica lo de la mina tú Vale, lo de la mina ¿Cómo consiste? Hay niveles Que tú vas consiguiendo dinero Y los compras Y con cada nivel Te van abriendo más ciudades Y con esas ciudades Te trae minas Que tienen más objetos Para Para Comprar Tiendas Etcétera Y bueno La mina esta Se regenera cada 10-15 minutos Bueno, cada poco O sea, no da tiempo a gastarse Y poco más que contado O sea, solo eso Y que te caes cada 2x3 Sí, bueno Te caes pero no hace daño O sea, que no tiene Vale, pues ahora vamos a ir Hacia Altea Vamos a hacer un Pequeño corte aquí Porque si no El viaje es un poco Demasiado largo Y como No tenemos contacto Con los administradores Por así decirlo No nos van a poner el fly Y como que no vamos a ir Andando hasta allí Así que nos vemos Nos vemos Nos vemos en un momentillo Uno Ya ¡Suscríbete al canal! Y bueno Pues ya estamos en Altea Bueno, en Astea Que a veces me equivoco de nombre Un largo camino Pero la verdad Que es una ciudad De más lujo Aquí tenemos Mi caprichito Es un Es mío Es una ciudad Calla, quita Es una ciudad Como ya he dicho De más lujo Entonces pues tengo Que tener aquí Pues Para que iríamos A que dan variant Sí, porque está más chulo Pero por qué subas allí Cabrón Y bueno Como veis aquí Pues tengo mi horno Aquí está todo vacío O sea, mi horno Sí Te sale un momentico De mi casa Aquí tenemos Mis cofres Aquí todo Todo pelado Aquí tenemos mi horno Que por cierto Voy a poner carne ahí A cocerse Y la mesa de cartel Bueno, poca cosa Aquí tenemos unos cultivillos Y bueno Vamos a enseñar Me cago un Que me he encerrado Y no me eches más carne de zombie Y vamos a enseñar un poquillo Esta ciudad Esta ciudad no es tan grande Como Variant No tiene tanto No tiene tanta gente No tiene tantas tiendas De hecho que yo sepa No hay ninguna tienda Solo la de diamante Para ya de echarme comida Que no es para ti Bueno, ahora Me los riachuelos estos No, no, no Yo en vez de pasar por el puente Que está justo ahí A 5 centímetros, ¿sabes? Yo paso por debajo Ah, yo paso ahí Maldito, maldito barqui Pero también hay tienda de comida Y armería Eh, pues yo ni vi Bueno, yo la armería Si la he visto Estoy perdido ahora mismo Vale, la armería está aquí Vamos a explicar Me deja explicarlo a mí Yo soy de los niveles Eh, bueno Sí, explica tú ¿Por qué no me Ah, que está aquí Si le damos a este Nos vemos Tenemos aquí Todo lo de hierro Está todo encantado Como veis Todo tiene protección 1 Y lo demás Tiene golpeo 1 Eficiencia 1 Y eficiencia 1 Lo de diamante No está encantado Pero no vale muy caro Como veis La verdad que está bastante bien Para lo que es Y ya luego Pues tú le encantas Con tus niveles Y si no, bien Y si no, también Vale, ahora me toca explicar a mí Tú explica Pues mira Pues mira, esta ciudad Nivel 11 Nivel 11 Por ejemplo Que sería mi caso Y después le dais A obtener Sencillo Fácil Es un server Que la verdad A mí me ha encantado En lo que he estado Nunca olvidéis ayuda A los administradores Eso que pone por ahí Barra ayuda Para solicitar ayuda De un administrador Nunca lo hagáis Porque nunca van a hacer caso Pero Sí, sí A mí no me han hecho caso Me he perdido Dos espadas de diamante Encantadas por su culpa Pero Pero bueno Por lo demás Un server que la verdad Me ha encantado Lo de las misiones Increíble De hecho El siguiente episodio Ya empezaremos Con las misiones principales Ya para que la vayáis viendo En las misiones principales Se gana oro Se gana experiencia Y ahora mismo Estamos aquí Haciendo gilipollas Como veis Pero bueno Ese es el caso Y bueno Aquí nos despedimos Espero que os haya gustado El vídeo Like favoritos Y bueno Valkiria Adiós Hasta la próxima